Bien, en mi bolso tengo un botiquín de primeros auxilios, un trípode, una cámara de repuesto, tengo un teléfono satelital de emergencia y una radio VHF, por si acaso. Y con la que está en mi cabeza tengo tres cámaras para mi perspectiva. Pero lo importante es lo que no tengo. No tengo comida, no tengo un cuchillo, no tengo ropa, además de estos pantalones cortos. Tengo, sin embargo, medio cerebro y dos manos. Entonces, estoy mirando la playa y veo que si bien es hermosa, está mugrienta. Esto es asqueroso. Cuando estuve desolado en Olorúa, me acostumbré a la basura que venía del mar. Pero esto es mucho peor. Es desmotivador. Miren esto. Es un tubo de luz fluorescente. Este es el estado del mundo hoy. Hay un morral viejo, unas sandalias rotas, hay muchísimos pedazos de poliestireno. Desde un punto de vista de supervivencia, estas son buenas noticias. Son cosas que puedes usar que te ayudarán a sobrevivir. Y desde un punto de vista humano, estoy asqueado y muy entristecido también por el estado de esta playa. Es horrible. Está toda regada de basura. Pero esta basura es una ventaja para la supervivencia. Puedo usar estas botellas para recolectar agua y otras cosas para pescar. Esta botella parece muy normal. Y como ven, tiene una línea para pescar. Esto me servirá. Ahora, quiero ver lo que el ambiente natural tiene para ofrecerme. Con seguridad encontraremos fruta. Un árbol de papaya. Estupendo. Tengo comida. Y bambú. Siempre es útil para construir. Pero lo que no hay, a menos que sea muy estúpido, es agua dulce. Pero sí hay cocos. Es la bebida deportiva de la naturaleza. Llena de electrolitos y fantástica para hidratar mi cuerpo. Listo. Me siento mejor. Amo el coco. De verdad lo amo. Estoy obsesionado con el coco. Pero solo me quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco cocos. Debo racionarlos. Es la época seca. No voy a sobrevivir acá a menos que encuentre otra fuente de agua. Mirando lo positivo, no necesito refugio. Aunque sí me gustaría tener una cama. Estoy colocando hojas verdes hacia abajo y... Luego las marrones que se cayeron de los árboles de coco. Las verdes servirán para que tenga más elasticidad, para que sea más cómodo. Pero las marrones están más secas. Tendrán mejor temperatura para acostarse que las verdes. Si bien llegué acá bastante tarde en el día, estoy exhausto. El sol me cocinó en el bote. Y un... coco no es suficiente para beber. Me siento deshidratado. Mis extremidades están pesadas. Ya lo están. Rápido. Solo pasaron algunas horas. Pero esta cama es buena. Está nivelada. La arena debajo está bien seca. Y ahora tiene... un buen colchón. Hecho con... unas hojas de coco. No puedo dormir. Estar recostado solo en una playa me recuerda a la última vez que estuve desolado en una isla desierta. Olorúa fue intensa. Ser dejado en una isla desierta por 60 días, sin contacto humano, fue la cosa más difícil que tuve que hacer en toda mi vida. Y yo siempre comienzo a llorar con solo decirlo. Fue lo más duro que hice. La soledad y el hambre eran insoportables. Tuve sufrimiento físico y mental por mucho tiempo luego de eso. Estoy exhausto. No sé si podré seguir. Quiero agua, quiero agua, quiero agua, quiero agua. ¡Sí! Sí, 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 sí. De verdad, me estoy preguntando por qué vine a otra isla. Buen día. Esta fue la peor noche que tuve en mi vida. Demasiado exhausto para sentir. Al principio creía que solo estaba muy cansado, pero ahora también comienzo a sentirme muy mal. Tengo un poco de fiebre y no tengo energía. Sin agua, también corro peligro de deshidratarme. Entonces intento salir del sol. Pero siento mucho dolor en mi rodilla y es evidente que algo malo le ocurre. Tengo algún tipo de infección. Un corte infectado se transformó en una celulitis, una infección causada por bacterias. Me corté cuando intentaba meterme en él. Ya estuve hospitalizado por esto una vez. Si no se trata, puede volverse mortal. Entonces hago un llamado de emergencia al médico de la expedición. Hola, habla Steve. Siente el área alrededor de los ganglios linfáticos. Y fíjate si hay una hinchazón, ya sea en la parte izquierda o en la derecha. Me dice que tengo que tomar una fuerte dosis de antibióticos que hay en mi botiquín de primeros auxilios. Y si eso no resulta, tendrán que evacuarme de la isla. En este calor y luchando contra una infección, debería tomar al menos un litro de agua por día. Pero estoy demasiado débil para buscar. Y debo beber otro de mis preciados cocos. Si no mejoro antes de que se acabe el agua de coco, será el final. Es mi segunda noche en la isla. Y sigo demasiado preocupado para dormirme. Buenos días. Bien. Desperté y... Y creo que me siento mejor. Diría que mi rodilla no se ve peor. Y creo que tal vez los antibióticos estén funcionando. Pero aún tengo otra preocupación. No me quedan ideas acerca de qué hacer con la falta de agua. Aún tengo cocos. Quedan tres cocos. Eso es suficiente para hoy y mañana por la mañana. No sé qué hacer con la falta de agua. Supongo que será cuestión de explorar la costa. Lo primero que probaré será la papaya. La fruta me dará energía y también me hidratará un poco. Estos no están nada maduros. Están lechosos y huelen a detergente. Casi ni puedo distinguir el sabor. Esto es muy amargo, incomible. Con tanto coco dando vuelta, no comeré esto jamás. Gracias. Resortidio, conmigo. Subtítulos